¡Cachinche se prepara para celebrar juntos el grandioso aniversario de la promotora Zeina, la promotora de los grandes espectáculos, este sábado 22 de febrero! Y lo celebramos con la mejor yunza de carnaval, recargadita de regalos, en el mejor local, Gallera, Gallera Don Mario. Se prepara mi linda gente bailadora, porque a golpe de ocho de la noche, a pedido de Cachinche, vuelve con más fuerza, desde Pitipo, el señor Reymundo, y su más potente sonido. ¡Turbo Rey! Un hombre que bebe a chorros, con una mujer sin razón ni compasión. ¡Sí, sonido Turbo Rey! Con sus mejores animadores, los más fileros del ambiente chelero, los que te hacen bajar cantina. Invitamos a la gente bailadora de Cime, La Raya, Tucumé, Tucumé Viejo, El Pundo Overa, San Antonio, El Sifón, La Salina Azur, y a toda la gentita bailadora de los cacios alegaños. Este sábado veintidós de febrero, ven con toda tu mancha, y celebremos juntos, el feliz aniversario de la promotora Zeña, con la mejor yunza de carnaval, que estará repletita de regalos. Habrán muchos regalos para la manchita cheleras, los esperamos en el local Gallera Don Mario, allí bailarás de amanecida, con el más potente sonido, ¡Turbo Rey! Al ingresar reclama tu pique, para el sorteo de la gran rifa, en cantina cervecita cristal bien al polo, y seguridad garantizada, ¡te esperamos! ¡No faltes auspicia, promotora Zeña, de Andresito Zeña!